MWL con 105.9 y llega para todos ustedes a bailar con él, a bailar cuartito porque llega Roni, el lobo cordobés. ¡Roni, el tú! ¡Haciendo palmas! ¡Roni, el lobo cordobés! ¡Muy buena corrupción! De la mano de H.O. Producción, llega el único cuartito clásico. ¡Roni, Roni, el lobo cordobés! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fiero! Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llegas al cielo Y te cubro y te siento ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor, dulce, libre y claro Al soñar, vamos poco a poco Esperando el mundo entre mis manos Somos dos, dos enamorados Que se da Tonto con el alemán Viento y mar Furia les ataca Y al final se prende en la mano ¡Ahí estamos! ¡Arriba! ¡Como se ve! ¡El gigante de Córdoba! ¡Roni, Roni! ¡El lobo cordobés! Somos dos, dos enamorados Que se da Tonto con el alemán Viento y mar Furia les ataca Y al final se funde en una más ¡Arriba! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Mira su alma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con ustedes! ¡El gigante de Córdoba! ¡Roni, Roni! El Lobo Córdoba De la mano de H.O. Rodríguez El Pirate Córdoba Rodríguez, Rodríguez, el Lobo Córdoba Tengo mucho dinero, no tengo diamantes ni cadenas de oro No tengo muchas cosas que otras te pueden dar Tengo amor verdadero, mucho más que sincero Por tenerte mi mujer, tal vez te haga sentir más que amada quizás Pero no puedo ofrecerte fortuna Solamente un mundo rico de amor Pero no puedo ofrecerte fortuna Aunque soñando te llevo hasta la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna Pero sin fortuna te llevo a la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna Pero sin fortuna te llevo a la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna No importa mi amor Te llevaré, te llevaré hasta la luna No vamos todavía con los aplausos para Flor y para toda la banda Hola, qué divertido, qué linda música Cuidado no que caiga, por favor No más, por favor Escucha, cómo me gusta cuando venís al programa con todas tus canciones Amo Gracias, gracias, gracias Marce Gracias a la gente de Pasión, a Pablito A Huerta Regañarás A mi productor, Humberto Ortiguel Que los acompaña a todos Siempre Se están haciendo streamings Se están haciendo, se viene el streamings de la Welcome Por la Welcome Sí, sí Y hablando de eso Sí El 15, el martes 15 Voy a hacer un streamings para toda la gente de Catá Ahí anda el Maza Sí Con Zapita Ajá Con la flop y ahí vamos a ir a José Ramírez Ay, qué bueno Para la gente de Tropical Ximolay también Muy bien Frecuencia 3, si vos te ayudo, también un cariño grande Para la gente de Córdoba De Córdoba un besote La gente de Córdoba capital, la gente de Río Cuarto La gente de Tucumán, prontito estamos allá con Candilejas Producciones Sergio Leavi, allá vamos Ay, qué bien, cuántas cosas, vamos todavía Ronnie, eh Y vamos a hacer la noche del cuarteto Sí En la Burgues 420, ahí el amigo Gaby Con el amigo, el Turquito Libre Muy bien, se ven ¿El Turquito Libre? Cachumba Cachumba, un beso Ahí vamos a estar En noviembre En noviembre, con todo Entonces me encanta que tengo mucho trabajo Con nuevos proyectos Lo mejor siempre para vos Y te esperamos prontito aquí en el programa, eh Dios te bendiga a vos y a toda la gente Al público hermoso, gracias El aplauso para Ronnie en esta tarde